Esta noche en Combate Internacional, la contienda. Se verán cara a cara los rivales Flash y Juan Bernardo. Asimismo, las piezas azules en su primera semana ya tienen varias complicaciones que los está afectando. Pero por otro lado, la frustración de una pieza cítrica al no dar la talla, la estaba empujando a presentar su renuncia en los primeros días. De Combate Internacional. Además, esta noche tendremos dos presentaciones candentes en el desafío Reto Silla. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar. Antes de saber esta noticia que nos tiene preparado el señor La Voz, vamos a... ¿a qué vamos? Por cierto, buenas noches, señor Lavos. Buenas noches. ¿Qué tal está? Señor Pablo, buenas noches. Renata, buenas noches. Combatientes naranjas, combatientes azules y gente en casa. Bienvenidos a Combate Internacional. La contienda. Señor Lavos, ¿nos podría dar un adelanto de la noticia que se viene? Más adelante, mi querida Renata. Ok, ya lo escucharon. Más adelante. Ok, ¿con qué vamos? Tengo la voz. Mientras tanto vamos con... Six, zap. Ya lo saben, ya lo saben. Los chicos van a jugar algo parecido a eso. ¿Qué? Damos vuelta, damos vuelta. Espérense que nos van a echar aquí. Vamos una vez, vamos a jugar. Los chicos ya están listos. Nosotros empezamos las competencias de esta noche del lunes. Recuerden, recuerden que ahora los colores están así. El equipo azul tiene que competir, tiene que combatir en el color verde. Dos hombres, dos mujeres, inicio hombre. Uy, 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 ya están preparados. Y el equipo naranja en el color morado. Ahora sí, ahora sí. Ya están preparados. ¿Preparado, Pablo? Yo más o menos. Yo más o menos. Tres, dos, uno. ¡Combate! Y ahora sí, está la primera batalla de la noche. La primera competencia. Elian. Elian. Uy, 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 se está equivocando aquí el equipo naranja contra nuestro queridísimo Lunaje. Ay, 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 qué difícil va a estar en este momento. H contra Elian. H contra Elian. Equipo naranja contra equipo azul. Y quien arranca las competencias de esta noche son los chicos. Los chicos son los encargados de darle el gas para esta noche que se empieza ahorita. Recordemos que estos dos combatientes son novatos, son principiantes en esto de combate de las competencias. Estamos dando cuenta que en este momento el equipo naranja lleva la delantera. Elian va como si fuera un torpedo pasando los obstáculos. Ay, 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 el equipo naranja está a punto de tocar la campana, Pablo. ¡Naranja! Campana naranja. ¡Y el Nathalie! Rápidamente sale Nathalie de parte del equipo naranja. Estamos dándonos cuenta que H tiene problemas. H tiene problemas para bajar el obstáculo rápidamente. ¿Qué pasó con H? Hoy no anda tan rápido como siempre. Está calentando, está calentando, por eso. ¡Azul! A ver, rápidamente sale el equipo azul. ¡Azul! Del lado derecho nada más ni nada menos que es súper difícil. ¡Ahí están, Naila! Así es. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que contarles, así que ustedes no se pueden despegar. Hay una noticia, hay algo pendiente también. Hay mucha sensualidad también. Y recordemos que empezamos el reto de las sillas. Así que no se pueden separar del televisor porque van a haber competencias. En este momento nos estamos dando cuenta que Nathalie tiene problemas para pasar la escalera. Niki ya alcanzó al equipo naranja. Se ponen hombro contra hombro. Codo contra codo. Es como que iba al revés. No sé qué le pasó. Tenía complicaciones, pero ahí va, ahí va. Ahí va. Por este momento el equipo azul logra pasar las escaleras y se dirige al siguiente obstáculo. El último obstáculo de esta competencia. Ahorita va el equipo azul con la delantera, Pablo. Pero Nathalie no se quiere quedar atrás y empieza a subir la escalera. Trata de recuperar el tiempo que perdió mientras que Niki va rápidamente tratando de aprovechar esa ventaja que tiene el equipo azul en este momento. Corre y es campana azul. Campana azul. Nathalie todavía tiene dificultad. Nathalie todavía tiene dificultad en bajar el obstáculo. Es nuestro queridísimo. El polémico regresó, Pablo. Y regresó sarcástico, ¿no? Presentándose, presentándose. ¡Papi, papi, papi! ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? Regresó a tirar veneno, hombre. Pero por el otro lado sale nada más, ni nada menos que el representante del equipo naranja. Y este es Papi. ¡Qué batalla! ¿Será que Papi va a lograr recuperar la ventaja que le tiene el equipo azul en este momento? Pues, flashback, como si fuera una bala a tocar campana azul. Azul. La verdad es que los chiquitos tienen ventaja. Pasan más fluidos, ¿verdad? Pasan más fluidos, pero yo por eso no compito. Yo por eso no combato. Ahí va rápidamente Papi a tocar campana naranja. Y sale en este momento majo del equipo naranja. ¿Será que la va a alcanzar? ¿Será que el equipo naranja va a poder alcanzar al equipo azul? Norma tiene un poquito de ventaja. ¡Ay, ay, ay, chicas! Vamos, porque la noche apenas está empezando. Se ven muchas sorpresas. Nos estamos dando cuenta en este momento que majo está haciendo todo lo posible para pasar rápido la escalera. Con mucho cuidado que se le está dando vueltas. ¡Ay, ay, ay! Majo tiene problemas y es campana azul. Bueno, ¿será que el equipo naranja va a terminar la competencia? El equipo azul ya terminó todos sus combatientes de pasar. Pero ahí va majo. No pierde tiempo. Va rapidísimo bajando. ¿Qué velocidad y qué deslumbre nos dio ahorita en este momento? Campana naranja. ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Y empieza con toda la noche. Empieza con toda la noche. Está reñido. ¿Ve a los dos? Está reñido. A los dos equipos bastante concentrados. Mucho más concentrados que la semana pasada. Lo que pasa es que los chicos aprovechan el fin de semana para recargar esas energías. Entonces viene el lunes con todo. Señor, la voz. Zig Zag es de color azul. Ya lo escucharon, ya lo escucharon. El Zig Zag es de color azul. La primera competencia de la noche, la primera batalla entre los dos equipos se la lleva el color azul. Los chicos bailan, los chicos están en fiesta, pero ni, ni todo esta noche será fiesta, Pablo. Ni todo. No, todo va a ser fiesta. El equipo naranja tiene caras largas. Otra vez, ¿qué está pasando en este momento? Pero recuerden ustedes que no se pueden perder lo que sigue. Va a haber bastante sensualidad hoy en la noche. Van a haber unos bailes ahí con la silla que yo, pues me van a regañar en mi casa. Solo voy a decir eso. Ahora sí. Te vamos a tapar los ojos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver en este momento cómo empezó Combate Internacional la Contienda. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Cómo empezó esta primera semana de la nueva temporada de Combate. Cómo viví yo la primera semana, mi primera semana de Combate. Ahora sí, vámonos a ver esto y regresamos. Claro que sí. Exactamente hoy celebramos una semana de haber iniciado Combate Internacional la Contienda. Y todas las piezas se sienten muy emocionadas de estar pisando el estudio de Combate Internacional. Aunque algunos ya sufrieron las consecuencias de las duras competencias. Otros ya tienen nuevos rivales. Pero algunos ya están disfrutando de las mieles del amor. La verdad, increíblemente bien. Yo creo que está de más decir que me siento completamente en casa. Pues bien, la verdad, me han recibido muy bien. Me siento feliz. Gracias a toda la fanaticada que está ahí siempre escribiendo en las redes sociales. Tío, me encanta estar aquí. Muy, muy padre, la verdad. Súper bien, la verdad. Me siento bien cómoda y con toda la actitud y con las ganas de dar loto. La verdad es que me ha gustado bastante. O sea, sí me he sentido un poco cansado, la verdad. Pero siento que doy la talla. Me siento muy feliz de estar acá. Todos mis compañeros, de verdad, que son increíbles. Me he llevado muy bien con todos. Y estoy feliz y agradecido por el público, el apoyo que me han dado. Al principio con un poquito de estrés con esta rivalidad. Pero ya ando en los mejores ánimos, con toda la energía. Y ya le voy a dar más de aquí. Mis compañeros son súper lindos como uno. Y en serio, es una experiencia inolvidable. Y espero que se me quede marcada en mi corazón siempre. Me lo ha pasado súper bien, gracias a Dios. Ha sido un inicio difícil, pero confiamos en Dios en que vamos a volver. Y nos vamos a divertir. Y vamos a dar combate super. Que nos deparará el futuro de Combate Internacional. La Contienda. La semana pasada, un comentario desató una contienda entre el experimentado combatiente Flash y el mexicano Juan Bernardo. Esta temporada se iba a necesitar mucho aire. ¡Ay! Un buenísimo Flash se metió con mi trabajo. Y pues bueno, acá en México le llamamos a ese tipo de personas, los chavos rucos, ¿no? Los que ya son más viejos que todos los que estamos aquí. Y pues que disfrute sus últimos años de colágeno porque vaya, el viento de la rosa nos va a dar mucha fuerza. Todo eso ocasionó que el equipo naranja no viera con buenos ojos al campeón azul. Yo considero que las cuatro personas que hablaron no han hecho nada, ¿verdad? Porque no han logrado nada. Bueno, unos meses tal vez ya me puedo volver en su kriptonita. Además, durante el fin de semana, algunas historias y publicaciones seguían alimentando la enemistad entre Eric Tavora y Juan Bernardo Flores. Yo creo que eres una persona totalmente maleducada, tanto como para meterse con el trabajo de un compañero. ¿Será que las aguas ya se calmaron esta noche? ¿O solo es el inicio de la rivalidad más grande que ha visto la historia de combate? Roces y más roces. Parece que esta historia no tiene un fin. Más bien tiene investigaciones, TikToks que parece que tiene como un mensaje para alguien. Yo no sé lo que está pasando, Pablo. ¿Tú entendiste algo? Agarrame, banana, que les pego yo a los dos, hombre. Agarrame, banana. Agarrame bien, hombre. Ay, Dios mío, Pablo. Ahora sí, ahora sí, ya vieron. Ya vieron aquí el equipo de investigación que tiene combate, que vimos aquí hasta el contenido que realizaron de parte del equipo naranja. Como que diciendo, aquí nos defendemos todos. Aquí nos defendemos todos. Si hay pleito, no me aguito. Así que vamos a ver qué tienen que decirlo. Con mi amigo no te metes. Con mi amigo no te metes. ¿Y quién es Flash? Toma, yo vi algo por ahí. ¿Quién es Flash? Es cierto, como que lo buscó ahí en Google y no salió quién es Flash, ¿verdad? Bueno, Eric llegó presentándose. ¿Será que tiene algo que ver con esa investigación que vimos por ahí? No lo sé, no lo sé. Vamos a preguntar en este momento. Juan Bernardo, cuéntame, ¿qué pasó ese fin de semana? Pues, bueno, primero que nada, buenas noches. Ay, o sea, sí, como que hubo ese estallido, ¿no? Exploté en cuestión, este... Reaccioné a comentarios que, pues, le di demasiada, demasiada importancia cuando yo en lo personal, pues, no soy así. Mi mamá se dio cuenta y me marcó esta mañana, habló muy seriamente conmigo, muy seriamente conmigo. Me pegó, pero por teléfono, ¿no? Como dicen. Le mandó la chacra. Y, pues, ya me dijo que sea caballero, que sea hombre, que hombre no es aquel que trate de demostrar su machismo, su hombría, sino hombre es aquel que sabe reconocer. Entonces, reconozco, perdí mi paciencia, perdí lo que yo soy por con tal de responder a una pelea con alguien que, pues, que es más grande que yo. En realidad, yo soy un niño, tal vez me falta mucho por experimentar, me falta mucho por recorrer. Bueno, reconozco, pido una disculpa a Eric, es una persona que me falta mucho por conocer y que aún no puedo yo definir cómo es su personalidad. Y como buen hombre y buen caballero, pues, ofrezco mi mano. Bueno, ya escuchamos en este momento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se están dando un abrazo en este momento! Por eso yo no esperaba, la verdad, pero Juan, ¿qué fue ese punto donde tú estallaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo? Ese punto donde explodiste, dije, bueno, explotaste. Bueno, yo no estoy más para eso, te enojaste. ¿En qué momento fue lo que sucedió eso? ¿Escuchaste algo? ¿Te dijo algo Flash? Pues fue de eso y es que en sí perdí el hilo yo del problema, de la situación y solamente en lugar de estar pensando o ver las cosas en tercera persona, solamente estaba recibiendo, recibiendo, recibiendo y yo haciendo basura a mi mente. Entonces, ya hasta que platiqué con mi mamá, ya reaccioné. ¿Te arrepentiste? Eh, sí, puedes decir que sí, me reconozco. ¿Sí o no? ¿Dudaste? Sí, sí, sí. ¿Te arrepentiste? A ver, pero yo quiero ver, quiero escuchar qué tiene que decir la parte del equipo azul. Nuestro querido Flash ya está de regreso aquí en el set y pues lo vino con una sonrisa así medio pícara. No, no. ¿Qué? ¿Se arrepintió todo lo que iba a decir en este momento? ¿O no? No, nada que ver. La verdad que venía también pensando lo mismo. Primero que nada, buenas noches. Venía pensando en eso de que, bueno, creo que me fui prácticamente dos días de haber empezado el programa. Como te dije, no podía dar una opinión de ellos porque no los conozco a fondo y me pareció como que hablar, pues yo solo también hablé por encima. Sé que Juan tiene una trayectoria no en combate, sino más atrás. Y también respeto eso, ¿me entiendes? Solo que también me sentí afectado, también me sentí adludido con sus palabras. Pero igualmente, pues yo también sé reconocer que tal vez no lo fue con esa intención, pero sí pude lastimar un poquito su sentimiento respecto a su trayectoria, ¿verdad? Entonces, Juan, de verdad te pido una disculpa también. Y bueno, también yo sé reconocer cuando tal vez me he equivocado. Pero no llegaste con esa actitud, Flasio. Llegaste como presentándose. ¿Por qué? Porque llegaste como, bueno, mucho gusto, Eric. Lo que pasa es que vine ayer realmente y creo que no pude hablar con ellos en la noche. Creo que también todavía estaba un poquito resentido, Juan, por lo que había pasado. Tal vez intenté establecer una conversación, pero ahorita, durante, estábamos en los ensayos, él se me acercó, yo me le acerqué y pudimos compartir ciertas cosas. Y entonces, y entonces, pues... Te dieron un beso. No, pudimos establecer algo, pues, intercambio de ideas, por decirlo así. Bueno, 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 ya escucharon. Me siento como cuando dos compañeros se peleaban en el colegio y que las maestras le dijeron... ¡Cállese, hombre! ¡Usted, cállese, hombre! Y los aguanta todo, que sí, que te voy a romper la cara y ahora no, que besitos y abrazos. Bueno, yo no sé, no sé qué va a pasar. Tal vez se van a ver a la salida o no, pero, señor La Voz, ¿a qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar carrera árbol. ¡Tres minutos de tiempo! ¡Tres hombres, una mujer! ¡Inicia, mujer! ¡Tres hombres, una mujer! Ya lo escucharon, Renata. ¿Quiénes están en las orillas de la piscina? Bueno, por aquí tenemos ya a Angie, por el equipo azul lista. Y por allá en el equipo naranja tenemos la mexicana. ¡Marianela, Marianela, Marianela y Angie en este momento se van a enfrentar! Van a ver quién le da la victoria a su equipo. ¿Caerán mojadas o lograrán pasar? Ahora sí, nos vamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Corre cronómetro! En este momento miramos que ambas competidoras están empezando el resto de la noche. Concentración en ambas, concentración en ambas. Recordemos que Angie ya lleva, pues, experiencia en esto de combate, mientras que a Marianela le está costando, está girando en su eje y, pues, no logra alcanzar el aro. Una competencia donde los chicos tienen que tener mucha fuerza en los brazos. ¡Campana azul! Angie logra la campana azul y rápidamente sale Super Ratón del lado del equipo azul. ¡Qué fuerza la de los brazos! Marianela tiene en este momento dificultades para agarrar el aro. ¿Qué va a pasar? El equipo naranja no hay apoyo ahí. Bueno, Marianela está tratando en ese momento de recuperarse. ¡Azul! Y en el equipo azul sale Flash veloz, agarra la barra y logra poner los pies. ¡Qué fuerza en los brazos! Marianela logra, bueno, regresa al inicio para ver si logra impulsarse de mejor manera y lograr estar en la competencia. Se estresa un poco, da unos gritos por acá, porque el tiempo está corriendo. Y mientras de eso el equipo azul sigue avanzando. Hay estrés en el equipo naranja, hay estrés. El equipo azul logra salir, pero miro dificultad en el lado de H. No logra agarrar otra vez el aro. ¿Qué va a pasar? Marianela está del otro lado, en el filo de la piscina. No logra poner sus pies en la barra. Mientras que H ya tiene el aro del medio. Toca el agua de la piscina. Se va a caer o no se va a caer. Va a agarrar la barra y se cae Marianela del otro lado. Se cae, se cae, Dios mío. Señor H tiene que regresar. Y cuando pasa del otro lado tiene que regresar. De reversa, papi, de reversa. Vuelve a poner sus brazos en el aro. Mientras que Marianela tiene dificultades para lograr pasar. ¿Será que el equipo naranja los hombres se van a quedar con las ganas de participar en esta competencia? Bueno, Marianela trata de dejar las manos para que tal vez no desvale tanto. Porque después de esta mojada las cosas se ponen más complicadas. H en este momento está agarrando el aro. Recordemos que no puede tocar el agua. Marianela logra, pues no logra pasar otra vez. No logra poner los pies en la barra. Es que la barra ya está como inclinada en este momento. H está teniendo dificultades. Se cae Marianela. Se va a caer H. No lo sabemos. Logra agarrar la barra, pero va a estar muy difícil que logre poner poca al agua. Y se cae a la piscina. Regresa el señor H. Los chicos azul y naranja en este momento están en una situación muy complicada. Están mojados. Marianela no logró dar paso a ninguno de sus compañeros. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Señoras y señores. Terminó esta competencia. Marianela no logró pasar. Fin de la competencia. Lunay trata de hablar con Marianela, pero ella lo empuja. Y dice, bueno, no quiero asunto en este momento. Marianela, por favor, véngase acá. Puedes pasar aquí al frente, por favor. Venga, Marianela. ¿Qué pasa? Yo vi que Lunay ahorita trató de acercarte, pero tú dijiste no. Ahorita no me acerques. Bueno, soy una persona un poquito explosiva y me cuesta un poquito, este, como adaptarme. Y creo que ahorita sí lo sentí, sentí la presión. Sentí la presión del equipo, sentí la presión de ser nueva. ¿Siente que estás defraudando tu equipo? Le estoy fallando, sí, sí le estoy fallando, pero lo intenté. Y la verdad es que yo creo que sí me estoy esperando y no debería. Y me desquito con mi equipo y no, o sea, apenas estoy empezando. ¿Qué puede decir a la fanática de Marianela? Pues una disculpa, o sea, yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo. La verdad es que se me resbalaron las manos. Está difícil, yo lo veo muy fácil en la tele. Está difícil, está difícil, pero me estoy esforzando. Y pues una disculpa, la verdad es que exploté en el momento y ya. Bueno, hay que entender también que la fanática, bueno, la fanática tiene que entender, perdón, que son novatos, son personas que están empezando en el mundo de combate, que están empezando a competir en estas difíciles competencias. Y pues yo te soy sincero, yo no pasaría ni nada. ¿Sabe con lo más importante? Nunca desististe, ahí estuviste hasta el final. Así que siguen entrenando, los logros van a venir poco a poco. Y lo que ella dijo es muy importante, Pablo, de la casa parece ser muy fácil, pero me dices tú, no es, ¿verdad? No, 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 es fácil, no es fácil. Así que ahora sí, después de estas palabras, sigan entrenando, muchachos, que yo sé que van a poder. Señor, la voz, ¿de quién es esta competencia? Carrera Aros, es de color azul. Dos competencias de la noche se la lleva nada más ni nada menos que el equipo azul. ¿Qué va a pasar? ¿Será que el equipo azul se lleva otra noche, otra victoria? La noche solo está empezando, Pablo. Vamos a ver qué sucede. Lo que yo tengo que decir es que en el próximo bloque se viene... No, 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 no. Dije nada, ahí está. Señoras y señores, no se pueden perder el otro bloque. Ya está, me puse colorado yo. Banana, ¿qué va a decir la Moni, hombre? ¿Qué va a decir la Moni? Así que ustedes no se despeguen porque viene el baile de los primeros dos combatientes que empiezan a bailar esta noche. Vamos a un corte, pero no le cambian. Créame, créame que no le van a querer cambiar en este momento. Vamos a un corte y regresamos. Ay, 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 ya no quiero ver. Ya no quiero ver. Yo también. Solo. No, no, no. No, no. No, no, no. Combatientes, ha llegado la hora en donde toda su sensualidad y sexys cuerpos enciendan el estudio de combate internacional. Y hagan disfrutar a todos los combatenáticos con el desafío que los dejará exhaustos por los pasos candentes. En reto, SIA. Pero combatientes, no se confíen. Ahora el desafío será aún más competitivo y exigente porque se tendrá una nueva temática para presentar. Reto, SIA. Y en esta noche, las primeras dos combatientes que abren el candente reto son Majo Naranjo y Nathalie Ramírez. Solamente por combate internacional, la contienda. Bueno, ya nos dimos cuenta, Banara, que no somos las personas más sexys. No somos las personas más sexys, pero se hace lo que se pueda. Dejémoselos a los expertos de combate aquí. ¿Quiénes son los más sexys o las más sexys, mi queridísimo señor La Voz? Después del ridículo que volví a hacer en Televisión Nacional. ¿A qué vamos? Pablo, le comento, el día de hoy iniciamos Reto, SIA. Durante ocho noches, los combatientes estarán presentándose. Al finalizar la noche, hoy, las dos presentaciones. Corrijo, señor Pablo. Al finalizar las presentaciones, se subirán los videos. Comentarios tienen hasta las 9.45 para comentar. La persona que tenga la mayor cantidad de comentarios es la que clasifica para la noche final el próximo jueves. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ya lo escucharon. Tienen que estar pendientes y escribir en redes sociales. Votar en redes sociales en combate Guatemala para ver quién es su favorito o favorita. Señor La Voz, ¿quién es el primer combatiente de la noche? María José Naranjo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tápenle los ojos a Kevin, por favor, hombre! ¡Tápenle los ojos a Kevin! Va a estar... ¿Cómo que a mí también qué? ¿Tiempo qué? Escuché una voz que dijo, a mí también qué. Bueno, ya me puse nervioso. Por favor, en este momento, no vayan a cambiar de canal. Ya está Majo lista. Y pues... Estamos con una canción que está sexy, 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 sexy. Así que, ¿empezamos? Vamos a ver los ensayos, vamos a ver los ensayos. ¿Qué pasó? Vamos a ver los ensayos. Ay, ya me puse nervioso. Ay, ya me puse nervioso. Este ensayo de este primer reto de la nueva temporada, un reto súper, súper sexy, que como ustedes saben, a mí me cuesta demasiado, pero estoy dando todo lo mejor de mí. Que habían pequeños pasos que me dificultaban, pero ya los limpié, ya están perfectos, y espero que a ustedes les guste este nuevo reto de esta nueva temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vi a los camarógrafos ahí, vi a los camarógrafos, los de producción. ¿Y a Kevin? ¿Viste a Kevin? Vi al Kevin, vi al Kevin. Kevin andaba así como que si se le hubiera ido el pajarito. Estaba volando. Se quedó con los ojos trabados. Me encanta, mi queridísima mamá. Qué guapa. Primero que nada, qué guapa, qué sexy, qué diva, qué empoderada, hombre. Qué es lo primero que tenía que pasar aquí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me lo disfruté un montón y así como a ustedes aquí les gustó. Espero que en la casita también y que ahora entren a comentar bastante. ¿Sientes que una responsabilidad muy grande, ser la primera a iniciar un reto? Sentía como una presión, pero a la vez yo digo, bueno, de una vez lo doy con todo. Y la verdad que me sentí súper segura, tranquila, lo disfruté, que es lo importante. Creo que tenía mucho tiempo de no disfrutarme un baile así como este. Y nada, estoy contenta y espero que les gustara. Eso, me encanta, me encantan las respuestas de Majo aquí. Porque, señoras y señores, ustedes que están en casita tienen que saber que lo está haciendo porque ella se siente sexy, se siente bella bailando así. Y pues, qué bonito que haya una mujer, que hay mujeres que se empoderan así de esa manera y que puedan bailar pues como ellas quieran. Así que nadie les diga nada, hombre, que es lo importante. Así es. Pero no es solo Majo que está lista para esta noche. Tenemos a otra combatiente. Está duro. Sí, se preparó muy bien también. Ella es Natalie, pero la vamos a ver después del corte. Ay, 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 no se quite él, por favor. ¡Combate! Por aquí estoy lista. En el bloque anterior pudimos ver la presentación de Majo. Y ahora ya está lista en el pasillo para el reto de la CIA Natalie. Y lo vamos a ver ahora. ¡Combate! Me he estado preparando bastante para este nuevo reto. Es el primero, así que me siento muy feliz y emocionada por enseñarles a todo lo que he estado ensayando. Lo que van a ver en este reto es sensualidad y mucho baile. ¡Combate! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, con eso tendremos un punto para el equipo azul y un punto para el equipo naranja. punto azul siguiente pareja 11 pablo h eliam h h eliam una fuerte rivalidad que se está dando entre estos dos novatos ya los están poniendo a competir bastante bastante en las competencias ahora sí nos vamos en 3 2 1 combate y él demostrará en este momento h y elian rápidamente salen ambos a pasar el pasamanos elian está usando la técnica también la está usando h como que éstas se la prendieron de memoria ambos combatientes quien ganarán muy parejitos ya viste pablo cuántas vueltas da este reto para abajo para arriba para abajo para arriba los chicos salen mareados en este momento ambos están bajando ya las escaleras y metiéndose a la ratonera elian logra recuperar un poco de tiempo h le está costando sale la ratonera tiene que pasar por abajo de la torre ambos pasan por abajo de la torre elian está subiendo la torre como que si fuera un gusanito h le está costando un poquito más pasar porque es más grande es un poquito más grande recordemos que esto está complicado hay hay vamos chicos vamos miramos que papi le está dando indicaciones están a nada de poder terminar ya está subiendo elian la escalera voladora mientras que h está pasando todavía por debajo de la torre h se perdió un poco no tenía de memoria el recorrido recordemos que son nuevos son nuevos les están costando en este momento pero van aprendiendo poco a poco yo sí he visto una evolución en todos los combatientes nuevos de combate ya está bajando el yam la torre para poder pasar y tocar la cama lo pasa con este y lo tocó tranquilo este como camino pablo como diciendo aquí estoy yo nadie me gana papi nosotros somos de pr qué pasa puñeta punto naranja 2 1 correcto quién es siguiente pareja esta pareja señor flash señor per quiénes van competir ahorita vamos a ver si aquí también sean besitos y abrazos vamos a ver si aquí también siguen muy amigos quién ganará a ver si alguien le cae a la boca al otro ya estoy nervioso yo vamos a empezar en 3 2 1 combate y rápidamente sale velozmente la experiencia contra la juventud las ganas de ganar contra alguien novato será que flash le gana a juan bernardo o bernardo pues le da la sorpresa en este momento ya sale flash de las escaleras y ver ni también sale rápidamente no se llevan casi que nada van parejitos parejitos la verdad que para ser nuevo le están dando batalla están ya pero plancha está saliendo de la ratonera mientras perdi tiene cierta dificultad para pasar pero lo va a lograr en este momento flash ya está subiendo la torre recordemos que son personas bastante musculosa son de cuerpo ancho espalda hacha les cuesta un poquito subir la escalera pero ambos lo están haciendo de manera excepcional este es el momento de demostrar por qué estás en combate el blablabá se queda a un lado creo que nos estamos dando cuenta en este momento que la experiencia le está dando le está funcionando lleva ventaja se siente confiado juan bernardo está subiendo la escalera voladora en este momento pero las está para tocar la campana campana azul campana azul ay 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 y que qué decir qué decir ay dios mío tenemos las parejas según la batalla punto azul así es renata la siguiente pareja Por el momento van dos a dos Marianela Qué responsabilidad La de las chicas Eso les causa un poquito más de nervios Marianela va a tratar De mejorar su presentación pasada Va a dar todo Pero del otro lado tenemos también Una gran gran combatiente ¿Quién ganará? Azul o Naranja Nos vamos en tres, dos, uno Combate Arranjamos la batalla Dos fuertes combatientes Dos novatas en este momento Se están viendo cara a cara Está teniendo dificultades Ambas están teniendo dificultades en el pasamano Marianela le están dando indicaciones Mientras que del otro lado Pues miramos a Niki Bastante sencilla Creo que van parejitas Van bastante parejitas Ya está pasando Niki Y Marianela tiene dificultades Para pasar el pasamano En este duelo Se define la competencia Y no se olviden de comentar En las redes sociales de combate CBT Retosía ¿Quién fue su preferida? También pueden votar a través de los ríos Para decidir quién se lleva la primera noche de reto Marianela la miramos algo nerviosa La miramos algo nerviosa No está teniendo las indicaciones como es Pampi le está metiendo presión Y pues está vallando un poco Estamos viendo que ya Niki está subiendo la torre respectiva Mientras que Marianela está pasando La ratonera No está tan lejos No está tan lejos El equipo de Navega todavía Tiene la oportunidad De empatar la competencia Marianela que el día de hoy Como que Enseñó un poquito su carácter ¿Verdad? Está un poco distraída La noto algo distraída Marianela Recordemos que debe ser difícil Estar compitiendo en otro país Contra personas que pues tienen una experiencia En el ámbito del combate Pues impresionante Vamos chicos En este momento También le está costando a Niki Seguir instrucciones Le está costando a Marianela Ya está bajando la torre Están muy parejas Y Marianela no apura Puede empatar la competencia Rápidamente Pampi le está diciendo eso Tiene que pasar por arriba Lo va a lograr Está Niki teniendo problemas Para subir la escalera Corre Marianela Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tú puedes Ay Dios mío Pablo Ay, ay, ay ¿Quién va a ganar en este momento? Tiene la competencia parejísima Ay Ya está bajando Niki de este lado Tiene que subir Marianela ya va a bajar también Se confunde, se confunde Marianela lo va a lograr Recordemos que es peligroso también No puede ir tan rápido Porque se puede caer Y a estas alturas sería Pues algo bastante grave En este momento ya está bajando Niki lo va a lograr Marianela está subiendo ¿Será que la encalza? La va a alcanzar Pero Niki Toca campana azul Ay, ay, ay Fin Del duelo Señor La Voz Cuéntame ¿Quién se lleva Los puntos De estos duelos? CardioHit Es de color Azul Tercera victoria de la noche Tercera victoria de la noche Tres competencias Se lleva el equipo azul Así es Pablo Hoy Pablo Hay anuncio Hay anuncio Se tiene un anuncio más ¿Quién será de la noche? ¿Será un combatiente azul? ¿Será un combatiente naranja? ¿Será un... ¿Cómo se dice aquí? Cuando se pasan de equipo Aquí Camisetasos Camisetasos ¿Será eso? No lo sabremos Pero recuerden que estamos Completamente en vivo Son las 9 con 26 minutos Y pues vamos a seguir Con más Ah, tío Ya me estoy adelantando El futuro 9 y 17 minutos Ya me estoy adelantando En el futuro Ahora sí Nos vamos A un corte Y pues regresamos Compate Combate ¡Suscríbete al canal! 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 y con nombre nombre y apellido mira está entre angu y edgar bueno ya lo dijo ya lo dijo tanto que los chicos semana pasada tuvieron fuertes roces discutieron aquí en el estudio después de los cortes comerciales pero norma porque estamos diciéndolos como no está no va mi querido no ha nuevo el león del equipo azul nuestro lesionado en este momento mi querido noa porque dijiste que no había comunicación en el equipo azul que sentiste que víveras bueno creo que la semana pasada fue una semana muy difícil tanto para mí como para todos los lesionados y para el equipo la primera semana es obviamente que no ningún tipo de comunicación mucho menos contra los nuevos dicen que nos explicaron la mayor de las de las competencias pero eso es totalmente falso a mí nadie me explicó la liana como cruzarme de la piscina y bueno como cualquier novato comete un error y puede lesionarse te sientes descuido la primera semana completamente sí pero ya conforme avanzaron los días cada uno de mis compañeros se acercó a mí me aconsejaron me explicaron y entonces creo que poco a poco se va uniendo el equipo a ver a ver a ver a ver a ver a ver empezamos con abrazos con besos ahora ya se está que te tiro yo que me tira a mí norma ya no sabe qué decir flash está levantando la mano en este momento flash qué tienes que decir primero que nada pues con todo el respeto que te mereces no creo que me acerqué a ti a mostrarte varias competencias en las cuales te dije sos una persona muy explosiva sos una persona muy eléctrica que si no te cuidabas te ibas a lesionar y ahí ves el resultado entonces yo creo que es parte de no saber escuchar me entiendes porque igual como te dije incluso se lo dije a h que si no controlaba eso pues se iba a lastimar y me parece algo como te digo bajo de tu parte que vengas y digas que tus compañeros no te ayudaron porque realmente si te ayudaron porque está buscando un culpable cuando fuiste vos el imprudente igual que ya traía una pequeña lesión de esa parte a ver a ver edgar también lo miro aquí medio molesto que qué pasó mi edgar qué pasó te miro molesto otra vez dijiste que ya no ibas a explotar voy despacio me quiere exponer como de lugar me quiere exponer no no yo sí quiero un poco contradecir esa parte yo creo que debemos de ser reales no falsos y yo creo que no ha debería de exponer todo lo que entrenamos ese día por la mañana que estuvimos estuvo h estuvo nikki o sea estuvimos entrenando muchísimo durante horas terminaste sudado cansado te explicamos una y otra vez cómo hacer el delfineo cómo hacer cinco dos cómo hacer dos pies dos pies brincoteo entonces yo creo que no podés desmeritar este trabajo y sólo por una calentura que quizás se te está pasando por la cabeza y de pronto porque vas iniciando no 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 tenés eso de coordinar la lengua con el cerebro antes de hablar entonces yo sí te exhorto a que seas un poco más humano y no le querás dar la crítica mala a todo el equipo cuando sabemos que juntos les hemos ayudado y cada vez que van a hacer un obstáculo lo hacen como que si no fuese la primera vez porque ya lo entrenamos comunicación hay rebeldía de parte de ustedes es lo que aquí existe los rebeldes está caliente otra en la situación del azul pero bueno pero no quiere hablar pero la cámara de contenido se va a encargar de seguir escuchando todo lo que los chicos tienen que hablar porque parece que no es poco parece que hay muchas cosas recordemos que el equipo azul pues está aquí hay tensión Pero como que no les ha afectado La noche sigue siendo de ellas por el momento Nos vamos a un pequeño corte No le cambien que hoy sí está Pero candela, candela, candela El programa Ya volvemos Combate Estamos de vuelta Completamente En vivo, en el bloque anterior Las cosas se pusieron, pero Tienzas por aquí, muy tienzas Tienzas, tienzas, tienzas Tienzas está la situación En este momento, pero recuerden que hay un anuncio Hay un anuncio que todavía No hemos develado Vamos a ver Qué es Más adelante, ahorita señor La Voz ¿Con qué vamos? Nos vamos con otra competencia, mi querido Pablo Y Renata Calcula la boya Calcula la boya Los chicos ya están listos, ya están en sus puestos Los chicos del equipo azul y naranja Empezamos Pablo en 3 2 1 Combate 3 minutos de juego La mayor cantidad de pasadas 3 minutos Y arranca rápidamente la eterna rivalidad entre Papi y Super Ratón Se están preparando para saltar a la boya Y entra Papi y rápidamente toca Capana naranja No logró entrar Mi querido Super Ratón ¿Qué pasó? ¿Será que se descompuso el equipo azul después de tanto play? Sí, yo lo sé Bueno, ahora va Majo por el equipo naranja y por el equipo azul está lista a vencer Ya saltó Majo al campo, ya saltó Agarra la liana en este momento Se está preparando para hacer el salto Mientras que Angie todavía no logra controlar y ponerlo bien en la barra En este momento tiene la liana Salta Majo y entra en la boya Angie como que tomó su tiempo para prepararse Del otro lado toca la campana naranja Sale rápidamente Kevin Representando al equipo de Costa Rica El equipo naranja Angie todavía tiene dificultades para saltar a la boya No logra entrar No logra entrar Mientras que Kevin en este momento también tiene dificultades ¿Será que va a llegar? ¿Será que va a llegar? No tiene distancia ¡Ay, ay, ay! Se está haciendo un lío 1 minuto 45 Se está haciendo un lío ¿Se cae o no se cae, Pablo? Se va a caer Pero la pregunta es si va a caer adentro de la boya Que es lo importante No logró entrar Y ya me mojó todo, señor Esto se lo voy a mandar Por la factura de la pistorería Ahora sí Logra salir Nicky no logra salir Y enreda El primer obstáculo Para eso Marianela logra Agarrar El trapecio Tranquilo, Pablo Claro, tranquilo Es que es muy emocionante Yo te entiendo No se olviden de comentar en las redes sociales Con el hashtag ¿Será que llegará? ¿No llegó Marianela a la boya en este momento? Les queda un minuto de juego Y Nicky de parte del equipo azul Está haciendo todo lo posible para agarrar la liana ¿Será que logra? Ya salió Juan Bernardo de parte del equipo Naranja El airecito lo va a ayudar El airecito lo va a ayudar Vamos a ver Vamos a ver ¿Logra? ¡Ah! Sí Bueno Se tiró de cara Se tiró de cara Logró entrar a la boya Y toca Campana Naranja Ya sale Papi de nuevo De parte del equipo Naranja Mientras que H Ya está en el trapecio Agarra a las lianas Sale Papi ¡Qué experiencia! Por Dios Y con vuelta y todo ¡Qué lujo lo que está dando el equipo Naranja en este momento! ¡Eso! ¡Le quedan 20 segundos! Logra también 20 segundos en la competencia Será Punto Naranja Será Punto Azul ¿Qué pasará? ¡Ay Dios mío! Se termina el tiempo Será el equipo azul Le quedan 10 segundos Maju con la experiencia Cae en la boya también No logra Flash No logra Flash No logra Flash No entró a la boya Tiempo Tiempo, 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 tiempo en el set ¿Quién ganará? Será Punto Azul Será Punto Naranja Señor, la voz ¿Qué dices? Calcula la boya Es de color ¡Naranja! Maju se quedó sin pestañas De la emoción Se quedó sin pestañas De la emoción Es el primer punto de la noche para el equipo Naranja Así es El equipo Naranja celebra Porque se llevan 300 puntos Recordemos que es muy importante Los chicos no se pueden dejar perder Aunque sea una competencia hay que ganarla Para la noche Ahí está Maju con sus pestañas Presumiendolas Muy bien Maju No se olvide mi gente Que se viene este anuncio ¿Será de algún combatente del equipo azul? ¿Será algún combatente del equipo Naranja? Te voy a decir algo Mi queridísima compañera El equipo Naranja en este momento Ganó la competencia Pero hay problemas en el equipo Naranja No todo es color de rosa No Hay una combatiente que no se siente apoyada No se siente con el espíritu Estuvo a punto de salir de combate No se siente apoyada por la fanaticada tampoco ¿Qué pasará? El equipo ya se encargó de combate De tenerla exclusiva Así que vamos a verlo Vamos a entenderlo ahorita Combate Las filas naranjas están intactas Pero hay una pieza cítrica que no se siente tan bien Nathalie Ramírez Y al parecer la frustración de no dar la talla La está afectando Un poco nostálgica realmente Con muchos sentimientos encontrados Pero bueno Esperamos que la segunda semana mejore Y por supuesto en mi rendimiento Estoy trabajando para mejorarlo Nos ha comunicado que a veces se siente estresada Que siente que no puede Pero nosotros Eso le decimos todos Que es parte de O sea, nadie llega aquí siendo perfecto Ni siendo bueno Todos empezamos con un muy bajo nivel He escuchado rumores Y espero que ella se acople Porque es la primera semana Y esperemos que ella pues mejore Y en vez de estar frustrada Nosotros como equipo apoyarla Como lo estamos haciendo hasta ahora A ella le está costando un poquito más Pero todas las noches después del programa Se quedan entrenando con nosotros Y de verdad que lo está intentando El esfuerzo Hay que aplaudírselo Todo el tiempo nos dice Como que se siente muy presionada Todo el tiempo está diciendo Que ella se siente nerviosa Se siente presionada Y según la experimentada Jenny Pataki En la primera semana de combate internacional La caribeña se quería despedir de las competencias Que también ya fui con producción a hablar El día de ayer Ella se quería ir a este combate Y aunque ella no se siente bien en combate Ella se siente que no es capaz De hacer los árboles que hay aquí ¿Será que aún sigue rondando en su mente Esa decisión? A ver, a ver, a ver, a ver Ya estoy despierto Es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que volví a ver los bailes ahorita en Instagram Porque ya Ya, producción ¿Me puede decir si ya cerramos ahorita votaciones? ¿Ya? Ya cerramos Ya cerramos votaciones en este momento Ya finito Ya terminó Ya vamos a saber dentro de poco ¿Quién será la ganadora? ¿Majo o Natalie? Bueno, estamos viendo a Natalie con cara de preocupada En este momento Ya vimos cómo se siente Natalie En su competencia Ya vimos cómo se siente Natalie en combate Recordemos que no es fácil No es fácil para ninguna de las personas que están aquí Pues empezar algo nuevo Nunca es fácil empezar algo nuevo Pero También era nuevo el baile No, pero estamos hablando de la competencia Ya llevas muchos años, mi Majo Ya llevas muchos años También son una de las competencias Ah, bueno, 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 bueno Miramos feliz abajo Miramos feliz abajo Querido señor La Voz Ya tenemos El anuncio en este momento ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Dónde quedó el respeto? Habló del anuncio, yo vine Aquí estoy Después del corte, señor Sabremos Siempre me quedo igual ¿Cuál es ese anuncio? Siempre me quedo igual Pero bueno No se pueden despegar De la pantalla Por ahí dice alguien embarazo Yo no sé ¿Será que alguien está embarazado? Bueno, yo no sé ¿Será que alguien está embarazado? No lo sabremos Yo no sé No lo sabremos Recuerden después del corte No le cambien Porque va a estar bueno Va a estar bueno Así es Yo no lo sé Pablo no sabe Los combatientes no saben El señor La Voz lo sabe Pero nos va a contar Después del corte comercial No le cambien Seguimos aquí en Combate Y que lo que se va a hacer O se pone Despertar junto al sol y el mar Yo quiero olvidar El pasado para comenzar A volar El mundo girar Volver a brillar No hay mucho por conquistar Con esa carita bonita Tómate un shot de felicidad Así es la vida Ven y disfruta Suelta lo malo y olvida Mañana será otro día La disfruta bailar Y disfruta Que siempre hay una salida La vida no se termina Dale por que al ser Ven y disfruta Suelta lo malo y olvida Mañana será otro día Dale, ponte a bailar Disfruta Que siempre hay una salida La vida no se termina Dale, ponte a gozar Brindo para olvidar Dejar lo malo en el pasado Ahora quiero disfrutar Con mi combo bailando Sigue, sigue y no va De que la noche está comenzando La luna es la señal Para que yo siga cantando Estoy en un punto de mi vida Donde yo quiero seguir soñando Y con fe lo voy logrando Que va, que va Guatemala, que va, que va Argentina, que va, que va Puerto Rico, que va, que va Y Colombia, que va, que va Venezuela, que va, que va Costa Rica, que va, que va Nicaragua, que va, que va Panamá y Ecuador Todos unidos Somos hermanos Hasta el final Ven y disfruta Suelta lo malo y olvida Mañana será otro día Dale, ponte a bailar Y disfruta que siempre hay una salida La vida no se termina Dale, ponte a gozar Ven y disfruta Suelta lo malo y olvida Mañana será otro día Dale, ponte a gozar Y disfruta que siempre hay una salida La vida no se termina Dale, ponte a gozar Dale, ponte a gozar ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere dar un crédito que iba a feliz cumpleaños a mí? Ah, no se puede así, ¿verdad? ¿A él? Por eso, por eso. Feliz cumpleaños a mí porque él quiere dar un crédito. Ah, ok, ok. Felicidades, te queremos. Pero bueno, pero bueno, ahora sí. Es hora de ponernos serios. ¿Quién ganó la competencia de baile? ¿Será que la ganó Majo? ¿Será que la ganó Natalie? Estuvo bastante complicada. Yo, la verdad, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque ahí me regañan en casa. Ahora sí, señor, la voz. Bien. Vuela combatiente de la noche que ganó el reto de baile con sí. El reto sí ya. Recuerden que las chicas hicieron muy bien las dos. Se lucieron, se lucieron. Me dejaron boqui abierto. Ay, 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 ay. Vamos a ver, en este momento estamos viendo a Natalie. Guau, 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 guau. Y vamos a ver ahora a nada más y nada menos que Majo. ¡Guau! Bien, por ser tu primer reto. Así que, bueno, el público lo decidió. Y ya tenemos la primera finalista. Porque eso sí, ustedes tienen que estar pendientes. ¿Quién será mañana? ¿Quién será mañana? No lo sabemos todavía. Así que, pendientes. Porque mañana podrá ser un hombre. Así es. Ser chicas otra vez, pero, señor La Voz, ¿quién se llevó la noche? La noche quedó así, cuatro competencias, tres azules, una naranja, seiscientos naranjas, mil azul. La noche es azul. Y en la noche se la lleva el equipo azul. Los chicos están en fiesta. No sabemos si es la última celebración para algunos de los chicos azules. No sabemos si algunos de los combatientes azules tenían una noticia que dan. Sí, celebra mucho el equipo azul. Celebra mucho, pero recordemos que todavía hay una noticia. Hay un anuncio que se tiene que dar en este momento. No, mamita, ya te dije que ibas a ser capitán, ya no. Ya tuviste tu oportunidad. Ahora sí. No, gracias. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Quiero que en este momento ustedes estén pendientes. ¿Quién saldrá de combate? ¿Será que a una salida puede ser un camiseta? ¿Será que Nathalie desistió? ¿Será que lograron? ¿Será que derrumbara a alguno de los combatientes? ¿Será que la fanática decidió que saliera uno de los nuevos o de los viejos que están aquí con nosotros en este momento? Señor Lavoz, ¿podemos pasar a esa persona aquí enfrente? ¿Qué pase la persona? ¿Qué va a dar el anuncio? Hay un anuncio en este momento. Está pasando la persona al frente. Fernando García. Hace unos días estaba aquí con una gran noticia, pero hoy tiene algo que decir. Sí, buenas noches. Primero que nada, te gusta saludarle a todas las personas que me ven. Bueno, voy a ser directo. La verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes, con toda la gente que me conoce, con toda la gente que me ha apoyado a lo largo de toda esta trayectoria que yo tuve acá en combate. Realmente creo que es una decisión muy dura para mí en este momento lo que estoy haciendo, pero sé que es lo mejor, sé que es bueno lo que estoy haciendo al final. Estoy agradecido con Jenny, quiero informarles que nuestra relación ya llegó hasta su límite y realmente pido que sean discretos con ella, conmigo, que no nos acusen tanto en estos momentos, porque realmente duramos bastante la relación hasta aquí quedó y yo quiero aclarar que mi decisión del día de hoy no es por esto. Quiero decirles que por motivos personales me tengo que retirar de combate. Es algo que me duele mucho, es un proyecto que en verdad amo bastante, desde la Moni, Alcides, Diego, Aarón, Rena, Kevin, Papi, todos mis amigos de Camarógrafos, Tramoya, Steven, el señor La Voz, Harry, Raquel, Sebas, el equipo azul, el equipo naranja, las dos fanaticadas. Es tiempo para mí, quiero empezar de nuevo, quiero afrontar otra etapa de mi vida y créanme que tal vez ahorita me ven de pie, pero realmente estoy destrozado por dentro y bueno, a todas las personas que también me visitaban en Vía Nueva, quiero informarles que ya no voy a estar ubicado por ahí y gracias a toda esa clientela que en su momento nos ayudaron junto a Jenny. Son decisiones que tomamos los dos, ella en su momento también dará sus declaraciones y espero que todo les marche bien en combate, en verdad mil gracias por todo lo que me dieron en todo este tiempo. Bueno, gracias, no tengo más que decirles, gracias en verdad, gracias eternas y chicos nunca, nunca dejen de brillar, hagan esto con amor, hagan esto con dedicación, sean disciplinados, que viva el combate y recuerden que la televisión hoy está, mañana no está. Muchas gracias, la verdad que no fue solo un anuncio, de verdad que me tiene muy sorpresa, no solo a mí, a todos ustedes también, a un combatiente que vimos crecer, a una pareja que nació aquí en combate, de verdad mi limoncito, te espero, no solo yo, creo que a todos que te va muy bien y hasta tu nueva fase en tu vida, vamos a estar aquí esperando noticias tuyas, Bueno, y así nos despedimos. Como siempre, los queremos, les mandamos un besote, descansen y pues hasta mañana. Feliz noche y gracias por acompañarnos.